Gracias a nuestro amigo Roberto Ángel Cercedo que está recomendando el espacio Talentos con Dionisio. Recientemente lo había hecho, lo han hecho otras personalidades, Tati Jr., ese pelotero que nos representa, y muchas personalidades que están recomendando este programa, que es un programa para la juventud, un programa edificante, un programa que da oportunidad a la juventud. Y hablando de oportunidad para la juventud, aquí tenemos a Pepe Pong Expo. Pepe Pong Expo, sí. ¿Cómo es? Pepe Pong Expo. Sí, vamos a ver si tú lo dices como a Swing que yo. Vamos a ver si tú lo dices. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Pepe Pong Expo. ¿Por qué tú dices Expo como así? Como si tú estuvieras y írante para otra parte, para otras aguas. No, no, no. Tú te pones como muy 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 que Expo. No, es el flow, es el flow. No hay que decirle tan seco, hay que decirlo así para la cama. ¿Y hay que partice para tener flow? No, no hay que partice, pero tú sabes que la calle tiene su regla y uno no lo puede quitar nunca. ¿La regla de la calle es partice? No, no es partice, sino decir las cosas con sentido para que la gente le llegue más rápido. ¿Tú lo haces por regla o porque te gusta? Realmente porque me gusta. ¿Te gusta partirte? No, no me gusta partirme, pero realmente me gusta decir las cosas con sentido para que la gente le llegue más rápido. ¿Y ese nombre? ¿Por qué? Pepe Pong, Expo. No, Expo. ¿Cómo? El Expo. ¿Tú sabes qué es realmente pasado? Ex, Ex pasado. Expo. Explotar y realmente por eso fue que uno puso ese nombre. ¿Por qué? Porque realmente uno tenía un coro que se llamaba Lo Exponente y había un artista que tenía ese nombre que se llama Romano Exponente y uno decidió cambiar ese nombre, ¿me entiendes? Pepe Pong, Expo. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú vienes? Yo realmente soy haitiano. ¿Me entiendes? ¿Aysian? ¿Aysian? Sí, soy haitian. Sí, Aysian. Uy, uy. 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 ¿Saga fe? ¿Nabulí? ¿Paprimán? ¿Paprimán? ¿Nesis Bapaboyé? Uy. Uy. ¡Ah! ¡Ustedes! 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 Entonces, tú vienes de Haití. ¿Qué tiempo tienes? ¿Dónde vives ahora? Yo ahora mismo, usted vive aquí mismo, en Verón. ¿Aquí en la cabina? Sí. No, aquí mismo no, en Verón. Pero es que yo estaba el otro día haciendo la vacunación y le decían a la gente, ¿dónde tú vives? En Verón, en Verón, pero Verón es muy grande. Verón, sí. Pero, ¿en qué comunidad de Verón, en qué sector tú vives? En Villalafé. Entonces, usted dice, yo vivo en Villalafé, Verón, Punta Cana, ¿verdad? Yes. Y, Villalafé, ¿tu fe, dónde entiendes tú con tu fe que te va a ayudar tu música? ¿Con tu fe o con tu trabajo? Con ambas cosas. Bueno, ahí están todos ligados, mi fe, mi trabajo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes también si estás ligado ahí? No, me entiendes, no estás ligado ahí, pero tú sabes que esa es la forma de uno hablar porque uno ya tiene su tigeraje y eso realmente...